¿Qué es la Oficina de Aduanas? A partir de la mencionada reforma, alrededor de 10 garitas que se encontraban funcionando en el Estado fueron clausuradas, por lo tanto en la actualidad se encuentran abandonadas. Por una parte, dando un mal aspecto y por otra, pudiendo ser estas las causantes de que dentro de ellas se puedan resguardar personas que se dedican a delinquir y puedan con ellas obstaculizar el actuar de las autoridades. Es de recalcar que estos tramos carreteros en los que se encuentran dichas instalaciones son recorridos todos los días por una gran cantidad de usuarios, automovilistas, transportistas de pasajeros, transportistas de carga, tanto del Estado como del resto del país. Quiero mencionar que a estas garitas se les puede dar un uso diferente, como el que puede ser la vigilancia, en las cuales se puede destinar para autoridades competentes en la materia y servir en el tema de vigilancia, fortaleciendo con esto las acciones de seguridad que lleva a cabo actualmente el Gobierno del Estado de Tamaulipas. Gracias.